Empecé ayer y bueno, ya tratando de terminar esta semana acá con ellos. Agradecerle también al club Avegrano por la posibilidad y bueno, por el momento disfrutando y agarrando un poco de ritmo nuevamente después de volverme de allá de Estados Unidos. ¿Algún tipo de oferta, algún tipo de reconocimiento, alguna llamada has recibido? No, 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 por ahora no. En realidad tampoco estoy buscando mucho, más que nada tratar de moverme y poder terminar ya sea en algún equipo acá de Córdoba o en mi ciudad para ya terminar mi carrera en unos años. ¿El Avegrano está descartado? ¿Que te te quedes? En realidad no vine con esa intención, solamente tratar de poder mantenerme en la alta competencia con jugadores de primera como lo son los de Avegrano con muchísimo nivel y bueno, que me va a servir muchísimo. ¿Es cierto que has sido en muchos momentos fuente permanente de consulta de la vigencia de Avegrano en la MLS de Estados Unidos a la hora por ahí de buscar algún futbolista? Sí, sí, bueno en realidad un poco lo que me ha tocado en toda mi carrera ya he pasado con y jugado con la mayoría de los que están o visto de la mayoría de los que están en la MLS o de acá del fútbol argentino y bueno, teniendo relaciones con la mayoría de los entrenadores han jugado conmigo y bueno, poder tener esa posibilidad de poder charlar, de consultarnos y obviamente darle mi opinión también. ¿El Avegrano fue cuestión de tiempo? Si hubieses llegado antes, ¿tendrías más posibilidades o no? La verdad que no sé, pero como te decía antes, ninguna intención diferente a la de poder acompañar al equipo, darle la gracia a Luca, como fue Belgrano quizás podría haber sido algún otro equipo, pero bueno, por el momento estoy muy contento, como me han recibido el grupo también y bueno, tratar de formar parte, poder ayudar, de poder dar una mano también con la experiencia que me ha tocado vivir todos estos años. ¿Puede ser Racing? ¿Puede ser que te quedes en Racing de Córdoba? No sé nada todavía, la verdad. He llegado recién hace un mes, me he estado poniendo en forma y ahora estando en el club, con la pelota me voy a empezar a sentir un poquito mejor y eso es lo que necesito. ¿Con Lucas dónde viene la relación? ¿Con Newells? ¿Desde Newells? ¿Desde Newells? Sí. No, desde Newells y cuando yo estaba en Holanda, él estaba en Francia y nos juntamos varias veces, pero Newells pasamos muchísimo tiempo, tanto en la primera etapa de él como en la segunda, cuando se retiró, iba mucho para Rosario y bueno, desde chiquito nos conocemos. Cuando yo debuté, él también estaba haciendo sus primeros pasos y bueno, antes que se fuera para Francia. Un gran jugador, gran persona y bueno, su cuerpo técnico también, que me han dado la posibilidad y me han recibido muy bien. Con Jorjito también he jugado en Newells cuando fueron mis primeros años. ¿Cómo viste el arranque de la Superliga, el arranque de primera fecha, el arranque de River? Muy bien, muy bien. Creo que le va a tomar un poquito de tiempo a la mayoría de los equipos para moldarse, para salir de la pretemporada, de los trabajos intensos que han hecho para enfrentar este nuevo año. Pero bueno, ya se van a ir soltando todos. El fútbol quizás no ha sido del más vistoso, pero sí se ven muchas ganas, muchísima intensidad en los partidos. Y bueno, eso es lo que se ha transformado del fútbol argentino hoy. Se está haciendo muy físico, muy cortado, pero con intensidad, que es lo que se busca hoy en día. ¿A River cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Jugadores de muchísima categoría, jugadores que ya han demostrado a lo largo de los años con títulos, con buenas actuaciones y ojalá que les vaya bien este año también.